Música 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 Un saludo para los adolescentes de Perú. Dios bendiga a estos lindos adolescentes que están aquí alabando y bendiciendo al Señor. Le damos un saludo de parte de Venezuela y pedimos a todos ustedes que oren por Venezuela. Saludos del pastor Ricardo Budiño y la alba Neudi. Dios los bendiga, Perú. Dios los bendiga, Perú. Dios los bendiga, Perú. Dios los bendiga, Perú.